Música Vamos con la siguiente carrera de abierto de 300 varas Aquí es eso, arribo Cuadra Villa Juárez Montados por la Dinastía Lazarín Ahí está, Cuadra Guadalupana, ¿verdad? Cuadra Guadalupana Aquí tenemos Cuadra Cuadra la pinta Cuadra la pinta Y aquí tenemos a la Cuadra dos potrillos Ahí está Bueno, pues está adentro Villa Juárez, puerta 3 Adentro en la 1 está dos potrillos con rollábalos Adentro en la 2 está la pinta Y en la 4 está con la Guadalupana Sensacional abierto en 300 varas Están adentro, carreras patrocinadas por nuestros buenos videos de camiserías Gómez Colasio Y se vinieron Suscríbanse por ahí YouTube a Sabobelos Deportes para ver estas bonitas carreras Y más, siren nomás, siren nomás, siren nomás, siren nomás Ahí está La pinta, la pinta, la pinta, la pinta y la Santa María Vámonos, qué bonita carrera En esta tarde aquí en Pompeya Vamos a la repetición en cámara lenta Ay, don Carlos, ya lleva cuatro Vámonos Esta carrera, señores Hace tiempo iba a jugarse Pero el caballo se enferma Y la carrera suspende Pero la gente la pide Y la mecha hoy se prende La gente está repartida Al caballo y a la yegua Las apuestas con parejas Toda la gente comenta Carril y pico laguna Esta carrera presenta Señores, ya me despido ¡Vámonos! Se linearon con la última carrera de la tarde Entre Satanás y el Bambi ¡Vámonos! ¡Vámonos! La hermana de Satanás y la Bambi En 200 barras Partida al caballo y a la yegua Las apuestas con parejas Toda la gente comenta Carril y pico laguna Esta carrera presenta Señores, ya me despido ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que el parrandero fue el bueno Llegaló a la contadora Tal vez porque es más ligero La verdad ya se la sabe Él ha llegado primero Bueno, pues esto ha sido todo aquí En el carril a Pompeya Les mandamos felicitaciones En este 5 de enero Espero que hayan disfrutado Todas las carreras Nos vemos si Dios lo permite En el 6 de enero ¡Vámonos! ¡Arre con la que barre! ¡Saludos a Manuel Avalos! ¡Gracias!